Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti A ver las dos Querida, por lo que quieras tú más ves Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida